Nuevamente la Universidad del Magdalena propició un encuentro de padres y cuidadores de los estudiantes de diferentes programas académicos con el que se ratifica el compromiso institucional La Gente es Primero. En el primero nos brindaron como toda esa oportunidad de que en la universidad todas las garantías que tenían los pobres aquí en este espacio, las plataformas, el acompañamiento que debemos como brindarle a cada uno de ellos. Es un espacio muy agradable, recibimos conocimientos que de pronto nosotros desconocemos y más aún que nos afianza como el acercamiento institución hogar. Esto me ha enriquecido tanto, tanto, tanto muchísimo, motivación, cómo entender a nuestros hijos. En este encuentro, psicólogos de la Dirección de Desarrollo Estudiantil abordaron la importancia de la comunicación y escucha. A su vez, los familiares asistentes contaron sus experiencias como acompañantes permanentes y guías de sus hijos. Lo calificamos como un evento exitoso, cargado de experiencias, cargado de motivación, de mucha alegría y sobre todo un enorme compromiso por parte de padres, madres y cuidadores de poder aportar en el proyecto de vida de sus hijos. UNI Magdalena propende por incluir a todos los actores involucrados en la formación integral de los futuros profesionales y parte importante son los padres de familia, con quienes se busca construir redes de apoyo en pro de brindar orientación y bienestar. Aún más inteligente e innovadora.